qué es el purgatorio el purgatorio hermanos no es un lugar como el infierno y como el cielo es un estado del alma el alma cuando morimos podemos vivir el infierno podemos vivir el cielo o el purgatorio que es como lo más común porque porque todos hermanos aunque muramos confesados tenemos una cosa que se llama la pena por nuestros pecados que va acumulándose digamos que cuando cometemos un pecado aunque sea perdonado el alma necesita purificarse de ese pecado no sólo sentirse perdonada no sólo experimentar el perdón que nos da la absolución sino también lo que ayuda las indulgencias la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial que es poder borrar la pena el tiempo de purgatorio que deberíamos pagar por esos pecados cometidos el purgatorio es un estado del alma donde se va purificando de todas esas caídas que ha tenido para poder pasar al encuentro con el señor para poder estar con el señor es necesario que el alma esté limpia totalmente por esto el purgatorio lo que hace es limpiar el alma totalmente purificarnos el purgatorio es un estado del alma maravilloso hermanos porque es estar a la espera de pasar al cielo es a mí me gusta definirlo siempre como la cola la espera que hay que hacer para entrar a la presencia de dios si vivimos el purgatorio sabemos que vamos para el cielo es una maravilla saber esto y poderlo poderlo vivir hay personas que viven el purgatorio a través del martirio por eso sabemos que los mártires no pasan por el purgatorio porque su purgatorio fue ese martirio precisamente que vivieron y van directamente digamos que su alma vive directamente este estado del cielo que es la plenitud que es la felicidad plena que es la vida eterna con el señor pero hay personas a los que dios les conceden una enfermedad larga un tiempo donde también se van purificando ese es su purgatorio por eso los santos siempre pedían evitar una muerte repentina sino pedirle al señor también una muerte a través de una enfermedad que nos va preparando que nos va humillando que nos va haciendo pequeños porque para entrar en el reino de los cielos se necesita ser pequeño entrar por la puerta estrecha el purgatorio hermanos nos hace pequeños y nos prepara para entrar por esa puerta estrecha el purgatorio es la antesala del cielo es el hall para entrar al cielo es maravilloso poder estar en el purgatorio y poder quedar cada vez más purificados para entrar a la presencia del señor que el señor les bendiga